Para este jueves se tenía previsto que el tribunal undécimo de sentencia penal recibiera las pruebas con las cuales se sustentan las acusaciones en contra de cinco implicados en el caso negociante de la salud, quienes decidieron aceptar su culpabilidad. Sin embargo, el tribunal hizo ver que no podía aceptar los dispositivos donde se encontraban las escuchas telefónicas del caso, pues no había un perito que pudiera explicar el contenido y reproducirlas, situación a la que se opuso el Ministerio Público. El Ministerio Público presentará la evidencia sobre la imputación de los hechos o medios probatorios que funde la acusación. En su siguiente parte conducente, si la evidencia del Ministerio Público no fuera suficiente a criterio del órgano jurisdiccional, podrá modificar la calificación jurídica. Al dar lectura y al verificar el artículo 491 de que rige cuál es el procedimiento a seguir por los órganos jurisdiccionales y los demás sujetos procesales en la tramitación del procedimiento especial de aceptación de cargos en ningún párrafo, en ningún articulado, expresa que el tribunal pueda indicar sobre qué prueba se puede admitir o qué prueba no se puede admitir para su análisis, qué prueba se puede admitir o cuál no para su análisis jurídico e intelectual. Por su parte, el tribunal rechazó los recursos de la Fiscalía y mantuvo su decisión de no aceptar dichas pruebas. El Ministerio Público dice que presentará la evidencia sobre la imputación de los hechos o medios probatorios que funde la acusación. Esto no implica que el tribunal tenga que someter a un procedimiento contradictorio todos los órganos de prueba que fueron de acuerdo con el Ministerio Público aprobados o admitidos para discutirse en una eventual audiencia de debate. Esto implica una vía rápida mediante la cual el tribunal va a examinar la evidencia en la cual se funda la acusación que ha formulado el Ministerio Público en contra de cada uno de los procesados. Y también en uno de los párrafos indica, constando en lo anterior, dice recibir a la evidencia del Ministerio Público, escuchada la víctima, agraviado si estuviera presente, etcétera. Esto quiere decir que es una evidencia que está condensada en algunos documentos. Se espera que la audiencia continúe este viernes, a la espera de continuar con la incorporación de la prueba y así la Fiscalía solicite una condena para los cinco implicados antes que el tribunal tome una decisión al respecto.